La Luz El Cabello hasta por los pies Las uñas más largas que yo pueda ver Pueda ver Llenó la bañera, el cuerpo se hundió De salir a flote, de nuevo nació Nació Pasó los zapatos, volvió a caminar Y a los pocos pasos se puso a bailar Se puso a bailar Salió a la calle, salió a pasear El mundo distinto lucía igual Igual Las mismas costumbres con otro color En mucho distinto, en algo mejor Y en mucho peor Llegó a la plaza A un banco subió Y en medio del día Así les hablo Al pueblo hablo Y que el día Que no hayamos danzado Al menos Una vez Se considere perdido para nosotros Y que sea falsa Toda verdad La que no haya vivido Al menos Una carcajada Pasó la tormenta Pasó la tormenta Cayó el vendaval Y en medio del día El bardo siguió El bardo siguió Cuántas cosas Son todavía posibles Aprenderos a reiros de vosotros Sin preocuparos de vosotros Alzad vuestros corazones Buenos bailarines Seguid Tras los pasos Y no olvidéis la buena vida Pasó la tormenta Pasó el vendaval Y después de todo No estuvo tan mal No estuvo tan mal No estuvo tan mal La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia